Hola, madre mía, cuánto tiempo sin grabar, porque es que he pasado una semana malísima, o sea, malísima. Creo que de casi el año que llevo operada, la peor semana que he pasado, o sea, fatal, fatal, fatal con los gases, fatal, unos dolores que ni con manzanilla se me quitaba, entonces no he podido grabar, bueno, es domingo, que este vídeo le veis mañana, ya estoy mucho mejor, entonces voy a empezar a grabar, como visteis la semana pasada, porque el vídeo que vais a ver ya es el lunes, la semana pasada, lunes y martes no subí vídeo, el miércoles, porque el martes por la tarde grabé un poco lo que compré, el jueves, porque grabé la compra, hice la compra y digo voy a subir eso, porque es que no podía grabar, y el viernes el de Usia y Sergio, porque es que era incapaz, es que no podía, no podía, además, bueno, voy a seguir, voy a hacer cosas, vale, yo os voy contando, porque mirad, tengo aquí una cacharrería, tengo una cacharrería, porque es que he tenido hasta décimas de fiebre, o sea, horrible, de verdad, lo he pasado muy mal, muy mal, entonces no, no podía grabar, o sea, por las mañanas, hacía así algo, lo básico de la casa, o sea, las camas y poco más, y la comida, porque las cenas, Usia se hacía la suya, y José, menos mal que tampoco, bueno, o el pobre, porque no le quedaba de otra, se hacía sándwich, porque es que no, es que no podía, o sea, es que con mucho frío, mucho frío, y en el sofá, arropada, me iba súper temprano a la cama, mirad que, nunca duermo con pijama, siempre lo he dicho, pues, duermo con pijama, porque no podía, y súper pronto a la cama me iba, muy pronto, todo, entonces, digo, es que para grabar, ¿el qué?, tirada en el sofá, malísima, es que no, prefiero no subir, no subir nada, o sea, que, pero bueno, estoy mucho mejor, para como he estado, he estado mucho mejor, y nada, lo que tengo es que asumir, que, espero que esto, no dure mucho, o yo que sé, o asumir que, que es de por vida, es de por vida, o sea, que no, no hago bien la digestión, o, o mi forma de respirar, y me entra aire, y, ¿sabéis?, no sé, no sé, no sé, no sé, ni idea, ni idea, ni idea, la verdad, o sea, es que he estado fatal, y bueno, y luego, encima, para colmo, la noche del jueves para el viernes, a las seis de la mañana, seis menos cinco, así, yo no sé a mi habitación, mamá, mamá, yo digo, me he dormido, y digo, me he dormido, hija, me he dormido, no, mamá, no me encuentro bien, no me encuentro bien, corriendo, me levanto, vamos al baño, y está blanca, blanca, mamá, me estoy mareando, tranquila, o sea, siéntate, tranquila, tranquila, tengo ganas de devolver, debió de coger frío o algo, que empezó a devolver, y estuvo el viernes hasta con fiebre, no fue al instituto, o sea, claro, y la pobre, y malísima, devolviendo, apenas comió, o sea, que, pero bueno, luego allá siguiente ya estuvo mejor, y luego ya, ya mejor, mejor ha estado, pero, madre mía, o sea, hemos estado las dos, para chope, para chope, de verdad, horrible, que lo he pasado muy mal, muy mal, estáis llorados, eh, yo qué sé, pero bueno, ya estoy mejor, y vamos a ver qué tal esta semana, yo siempre enjuago un poquito, las cosas antes de meterlas en el lavabaquilla, la verdad, no sé si vosotras también, o sea, que nada, pero bueno, ahí vamos, y eso, y a ver qué tal esta semana, y nada, voy a grabar otra vez, que os he echado de menos, es que, ni por Instagram, he contestado, no he puesto nada, porque de verdad que no, no podía, no podía, no podía, no podía, y es que, me he encontrado fatal, fatal, pero bueno, todo pasa, dije, y ya volvemos a la carga, hoy he hecho alguna unidad en salsa, para comer, que riqueza, me he comido tres, y me he dejado otras tres, para mí, para mañana, para comer, no mucho más es que como veis como he estado no he hecho nada no he salido de casa menos mal que fui a hacer la compra porque si no yo no sé yo no sé que hubiera sido de nosotros y he pasado mucho frío bueno es que todas las tardes tenía décimas por las tardes fiebre no he llegado a tener pero décimas sí 37,4 37,7 así así está es que tenía que recoger el lavavajillas esto lo hago a mano tenía que recoger el lavavajillas porque tenía ya aquí y de la casa ya os digo no he hecho nada lo básico pero ya esta semana a tope y tengo eso que asumir eso y ya está y nada José torna que vamos al hospital y digo es que luego yo soy muy cabrón y aguanto mucho el dolor por no ir porque me da miedo aguanto mucho el dolor yo por eso cuando me pasó eso en el hospital digo menos mal que me pasó allí porque me llega a pasar en casa y como aguanto 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 a saber lo que lo que hubiera pasado y me he duchado ahora y joder me he mojado el pijama me he mojado el pijama y nada eso y además esta semana claro apenas he comido apenas o sea que esta semana he he perdido bastante o sea eso de que me dijo la endocrina e intenta no perder esta semana ya ese intento ya no pero bueno es que no podía es que no podía pero bueno yo mejor ya digo que he comido tres salmón divas bien y y nada para semana para cenar yo creo que me voy a hacer una tostada de pan que tengo congelado los panecillos me voy a coger una mitad me lo voy a tostar y yo creo que me voy a echar un poquito de aceite y atún yo creo que voy a cenar eso a ver José que quiere cenar no lo sé y y a ver si a cuando venga que está se ha ido a dar una vuelta al Loranga y y a ver y a ver que tal y eso o sea cuando cuando hoy que me he pesado vos jamás me has visto desnuda aunque ya me ve pero cuando me dicen madre mía mamá que delgada estás porque claro al el pecho se me ha quedado pues como dos pimientos fritos o sea pues esto lo que es esto como que me sobresale que se nota más y digo ya hija ya dice madre mía es que esto como lo tienes digo ya lo sé hija ya dices que tienes que engordar me dice come nocillas chocolate digo digo no hija no digo no digo si tengo que a ver coger algo porque es verdad que ya me estoy viendo feia no pero bueno vamos a ver poco a poco a ver a ver qué tal es que ya os digo que esta semana ha sido la peor es que ha sido horrible y todo el día no son falla arropada con la vanta o sea y arropada con la vanta pero bueno vamos a ver a ver qué tal y eso y usía ya está bien que la pobre ha ido volviendo por citania y blanca además blanca pero bueno ya está bien yo creo que debió de coger frío o algo porque grabaron el vídeo que lo grabaron el jueves y el viernes lo subí comieron los pequeños que les encantó con la salsita yo probé un poquito la salsa y la verdad es que bueno los pequeños no los probé probé así un poquito la salsa me dejó el dedo y lo probé y bien luego es verdad que no cenó porque eso era como un merienda cena y bien no sé si es que debió de coger frío porque luego bajaron al perro y es verdad que hacía mucho frío y eso pero no sé ya bajó con su abrigo debió de coger frío que ya os digo que cuando me llamo a las 6 de la mañana y blanca y mamá me estoy mareando me está doliendo la tripa tengo ganas de devolver digo y debió de ser eso debió de coger frío pero bueno ya está bien y ahora en un ratito viene y que os diga y a ver que ya que quiere cenar y a ver que yo al final cenó porque como os diste cuenta además que el miércoles el vídeo que subí el miércoles cuando os enseñé las cosas que dije bueno luego para cenar o algo así que no me despedís del vídeo pues es que luego ya no pude ya no pude y digo mira lo subo así para que tengan algo y ya está porque horrible horrible pero bueno ahora cuando venga Usia sigo grabando ya ha llegado Usia que les he contado sus amaditas y yo también toda la semana fatal a ver si fatal fatal pero bueno y nada cosas ten a un vaso de leche y y tú que yo que de qué que tú que vas a cenar nada nada porque he salido por ahí y hemos pasado un burger y yo me comí unas patatas de leche y mira yo me voy a tostar esto ahí en la feidora de aire bueno hemos merentado y eso y es que no tengo hambre eso no me apetece beber beber agua la tenía que haber super calentado joder no puedo no puedo enchufarlo ahora joder azufre es que mira mamá vamos iguales uy espera para ti y tu coco solo te falta ahí ya lo he puesto voy a calentármelo ahí y no se mira el coco se muere sí o sea que nada pues yo voy a cenar un pan tostado pero no sé si me apetece un poco de atún mamá voy a esperar voy a esperar al móvil y nos hacemos una foto sí es que estoy yo muy guapa estoy yo muy guapa y coqui ahora lo enseño que está aquí también coqui espera espera mirad coco ay como muere su rango que corte este obirillo ¿eh? claro ahí está coquito también este atún está buenísimo este es el de la que te lo dice ayer que es el de la que voy a poner el cómico ¿vale? bueno pues yo me voy a hacer eso la tostadita con un poquito de atún cuidado que se te va a que atún me echo un poquito y el otro para mañana y ya está y eso es lo que lo que voy a hacer y nada no mucho más eso que la semana pasada fue por eso pero esta semana ya a tope ya a tope espero que no no pase nada espero que no nos pase nada porque madre mía pero pero no pero pero espera no pero llegando a tus besos mamá vale venga que si no lo tienes gracias vale venga ok mira si me va a la cama ¿no? bueno vamos a probar aquí si no es mejor salir al otro lado ay mi me gusta ahí está muy guapa hay que ahora la toquemos para para el último si pero yo voy a la parte venga igual que la droga ¿ya? si señala aquí ya tienen los fotos es que tengo súper pocas con mi madre y las que tengo son de muy pequeñas pues nada pues eso vamos a hacer eso y ya a empezar si a empezar bien la semanita ¿no? a tope que el mismo el martes tiene un examen pero voy bien porque es claro si ya te he dicho que la llevan mal no no digo pero que voy bien me refiero a que estoy tranquila ¿no? porque eso no es del corazón del del avalado circulatorio es de primeros auxilios es la botica que te ha llenado de agua o sea que nada es que hoy poco que contaros porque claro la semana pasada un matito tráeme la botella y te iba a traer las pocas aquí esto está vacía claro pero eso vale pero no tienes que ponerla ahora vale mire aquí estoy gritándola poniéndole más luz para que se vea más clarita a la que nos hemos hecho ahí más oscura tantita barra la botella ve la ten cuidado vale yo creo que el pan este ya está mira este es el collar que me regaló la abuela de Sergio por mi cumpleaños mirad que tostaito pues nada le voy a echar un poquito de aceite es que lo he visto en Tito me apetecía yo tengo un montón de recetas de Tito guardación yo cuando vea así alguna la la guardo voy a echarla así un poquito y ya está y este atún le guardo para mañana y le vamos a echar un poquito de sal listo y ya tengo mi cena pues nada pues vamos a dejar el vídeo aquí pero has contado que estuvo vomitando si hija si si que mal lo pasé te lo aproveito con la cepa que te vean hija que mal lo pasé fue lo peor del mundo eh porque yo has un montón que no he vomitado por favor si tú has vomitado un poco es que yo me puse enferma eh mira hasta mi madre estaba vomitando y le sujeto la mano en plan todo dramático sabes le sujeto la mano y le digo no es que yo pensaba que me iba a morir yo sabía lo que pensaba que me iba a atragantar que me iba a quedar ahí porque tenía miedo es que claro yo suelo vomitar mucho entonces claro o sea que nada pero bueno ya estamos bien estamos bien pues nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy darle a like suscribiros un besito enorme que empecéis una buena semana y que nos vemos en el próximo vídeo chao